Besiek es un juego de simulación de temática basada en la física en la que puedes construir cualquier cosa desde aviones, helicópteros y hasta automóviles, luego jugar con él, así que comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, misión cumplida. Veamos qué ocurre ahora a 800 millas de distancia en un vuelo comercial de la K-LM. Señores pasajeros, estamos llegando a nuestro destino. Enormece el tiempo es agradable. Cielos despejados y temperatura de 32 grados. Moonfly quiere agradecerles su confianza en nosotros y les obsequia con un tour gratuito por móviles. ¡Gracias!